y que dicen con estos diablitos. Tus vagabundas ya nos dijiste ayer y van a estar acompañadas por este público maravilloso. Me encanta tenerlo a todos. Nosotros estamos con la misma energía de siempre y con toda la información que ustedes necesitan y que nosotros también necesitamos aprender. Uy, sí, debatir. Claro que sí, porque estamos listas para compartir nuestras opiniones y estoy segura que ustedes también, que la recuerdan con mucho cariño y acción, pero sobre todo es una mujer. ¡Muy más fuerte! ¡Ay, mamá! ¡Muy bien! Hay un menú. Con unas imágenes que es real. Así es, Rache, bienvenida. Espero que te sienta bien y que des tu opinión. Esto yo sé que indigna a todo el mundo, se trata de otro. ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde estamos llegando? De verdad que yo veo estas imágenes, me parece increíble ver esto. Pero alguien tiene un arma en el carro, un cuchillo, lo que sea. Y también es lo que dice la doctora, estamos viviendo en un mundo donde hay demasiada biocontrol. ¿Qué sucede? En cualquier momento en que nos pasan las cosas como tú, en consecuencias como las que acabamos de decir, de Pablo Lyle, preso de por vida. O sea, mató a... ...respetuosa. Yo no creo que estamos hablando de la generación de ahora. Estamos viendo un señor que está ya mayor. Pero se hablamos de agresión. O sea, los dos reaccionados. Los dos reaccionados. Yo creo que se hablamos de... Tu video musical. No, 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 no. Lo adornaban. Que te voy a dar un beso en el pez. Que por ciento de acuerdo. Pero, por ejemplo, conversaciones que tengo yo con mi hija que tiene 21 años, me dicen, mamá, la influencia, ¿qué pasa? Empiezan a ver que todo... Que si son peras o son manzanas, les cuento que los estadounidenses pagan cada año unos... Cuando debatíamos este tema antes de comenzar, es que tratando de instruirnos un poco. Ajá, de entenderlo. Ya, de entenderlo. Quitaron el porcentaje estándar del 6 por ciento alto. Pero ahora puedes negociarlo. Entonces, ahí que entra, pues, esa destreza de tu real estate. O si eres tú, por ejemplo, tú puedes sacar la licencia. Recuerdo que mi esposo dijo, yo voy a sacar la licencia porque así de esa manera yo puedo mirar a mi beneficio. A mí me encanta hasta cierto punto. Yo también invierto en bienes raíces y me encanta. Las casas están carísimas. Ahora la gente está vendiendo las casas mucho más costosas, sabiendo que van a tener que perder ese porcentaje para poder completar. Bueno, de hecho, la licencia de real estate de aquí en la ciudad de Miami es un chiste, porque tú dices que toda la mayoría de las mujeres es como un clínico. 3, 2, 3, 4. No le falta mucho dinero para poder mantener esa... Eso es lo que nos preocupamos. Oye, el amor es el mismo. Nadie lo va a cambiar, señores. Nos estamos volviendo locos. ¿Por qué? Es que después la esposa estuvo interesada en también tener una relación con la muchacha. Entonces, ahora ellas son novias, como ven. Entonces, él está con las dos. Él tiene una hija con su esposa, ¿correcto? Espérame. Espérame, doctor. Espérame, mire. Pero piensa que tus gemelas van a copiar lo que tú metes. Quiero traer a alguien. No. Pero ¿aceptarías una relación poliamor? Muchacha, tú eres loca. Jamás nadie. No, no. Mira, lo que hay que aprender es porque... ...de que ellos son honestos. Porque ¿cuántas parejas no hay por ahí y teniendo un poliamor pero escondido que son los famosos cachos y las infidelidades? Depende de lo que se tiene para cada persona. Exactamente. Voy a decir algo importante. La novia no le toca nada. No tiene ningún derecho. A ver, no de patrimonio. No de patrimonio. Ahí sí. Oye, que una casa que el carro a la novia no le toca nada. Claro. Es la misma ley. Pero tú sabes lo que pienso yo. No le toca nada. ¿Sabes lo que pienso yo? Es muy chévere. ¡Tú también! Y acá vamos a ver con lo que dice Rachelle que hay que reforzar los valores de la casa. El amor existe. Sí, sí existe. El amor existe. Usted sigue ahí. Usted sigue ahí. Así es. El amor existe en diferentes formas, familia. Porque también el amor a la familia, ¿verdad? El amor a los abuelos. Y es que al regresar les vamos a compungir al enfrentarlo a la tecnología. Ya regresamos con más de Desiguales. Ahí está. Estoy viendo las cosas. ¡Eje! Continuamos con Desiguales. Ay, Dios mío. Si yo pudiera contarles todo lo que se habla en comerciales en esta serie, ¿verdad? Yo estoy diciendo que quedó grave con cada historia que decimos porque la verdad es que hay cosas que... Vamos a un momento bonito. Y es que vamos a ver un acto de amor y paciencia de una joven que se las ingenió que se las ingenió. ¡Oh, mi hijito! Ay, vean mucha tendura. A mí me pasa con mis abuelos que están en Venezuela en Cabimas que cuando los llamo mi abuelo a veces voltea la cámara y no sabe cómo regresarle al selfie. Las familias son cada día más un disparate. Claro. Entonces tenemos que luchar por volver a los... Uniquen y como para que puedan estar en contacto. ¿Sabes que me encanta? Porque ahora viendo ese video recordaba, bueno, mi relación con mi abuela obvio, ahora mismo no nos reconoce, pero mis hijos que ya son... Con paciencia y con amor cómo pueden hacerse las cosas. Mira, eso no lo sé hacer, me lo tienes... ¡Bien! 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 Aquí estamos de regreso y listas para conversar con nuestra queridísima Rachel. Oye, Rachel... Y pues definitivamente es uno de los retos más grandes y adversidades a las que seguramente... ¡Foda! ¡Ah! ¡Dijiste! ¡Este bombero es mío! ¡Aguas! ¡Bien! 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 Y aquí estamos ya de regreso listas para seguir conversando con nuestra querida Rachel. Rachel, aquí nos reímos. Y me tocó creerle a Dios, me costó mucho trabajo estar a su lado. Yo no hice el cambio porque nadie cambia. Ayudas a jóvenes adictos y nos vamos a limpiar. Rachel, ¿no se te hace difícil o trabajar con inseguridades que te dan o con miedos que te dan gente súper preparada? Gracias. Pero fue sincero y se lo volvió y se lo dijo y se lo planteó. Sí, pero ¿quién no lidia con deseos que uno tiene que están dentro de uno y aunque tú sabes que está mal lo sigues haciendo? Pueden ser más graves, pueden ser menos, pero es la realidad del ser humano, ¿no? Pero hay una situación, mira, casi siempre eso sucede cuando la gente está muy ansiosa. Al entrar en un pareja estable, al sentirse que tú lo amas, lo mejor en mi abandono, en el ego, en todo lo que yo realmente tenía que poner los ojos en mí para poder tener el resultado, para poder ser el complemento para él. Es que tú no puedes exigirle. Te lo dijo la mamá de él y te enseñó una foto, te enseñó y tú dijiste, bueno, me voy a dar la oportunidad. Eso, se lo vamos a mostrar. En Desiguales con la querida Rachel Díaz, estábamos hablando de esa foto que te enseñó la mamá de esa infidelidad, ya yo vengo de eso, no, qué va, y me dijo, no, él es un hombre muy serio. Ah, bueno, entonces sí. Ahora que no hay dinero. Doctora, tú querías preguntarle algo a Rachel que me parecía interesante que le preguntaras. y si pueden, oigan, también quiero que nos conectemos otra vez con alguien querido para nosotras. Porque hoy ya se anunciaron los nominados a los Latin American Music Awards. Y eso trae una sorpresa, la fecha. Y a dónde pueden ir a votar, McBelly. Vayan a votar a latinamays.com, nos vemos en Las Vegas el 25 de abril, por acá hay otra sorpresita también. A ver, a ver, ¿qué hay por ahí? Vota por tu artista favorito, las nominaciones ya están, vayan y voten y nada, nos vemos en Las Vegas, nos vamos. Que es un niño que es adicto a los videojuegos y le hace un verdadero hasta mañana. Gracias. Gracias.